Hay algo, hay algo detrás de la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, más conocido como la MESIT, pero eso vamos a dejarlo un poquito más adelante. Señores, esta gente no sabe lo que está haciendo, esta gente del gobierno me refiero, con este tema de las fusiones. Primero hablan de que se va a ahorrar, nos vamos a ahorrar como Estado unos 25 mil millones de pesos con estas fusiones y eliminación de esas instituciones que tienen duplicidad de funciones. Yo no me opongo, claro que no me puedo oponer a un Estado más eficiente. Para mí un Estado más chico, pero que no pierda su esencia de ser el Estado regulador, pues no tengo ningún problema con eso. Ahora bien, hay que saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Hay que saber cuáles son los planes que usted tiene para hacer esta fusión. Y las instituciones que usted va a, que una va a absorber a la otra, pues tiene que saber específicamente lo que está absorbiendo, qué va a hacer de acá en más con ese tema. Yo vi ayer una rueda, la rueda de prensa del presidente, su LA semanal, y le preguntan al ministro de Hacienda, Jorge Vicente, mire, el presupuesto ahora, cómo va a ser el tema del presupuesto, porque tiene un presupuesto, la MESIT, frente al Ministerio de Educación. O sea, tienen dos presupuestos diferentes. Y él respondió a cualquier otra cosa. Él respondió que había duplicidad de funciones, que, por ejemplo, mira, recursos humanos, que se repite, que es lo mismo, ta, 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 ta. Dio vuelta, se rascó la cabeza, como esos tigres que no tienen ningún tipo de respuesta que dar y que están, ¿verdad?, buscando inventar la vaina, buscando qué inventar, qué decir. Y la verdad que quedó muy mal ahí, Jorge Vicente. Además de que empezó a hablar sobre todo del sector eléctrico, de que le dieron un reconocimiento por ser un organismo rector, cuando lo que le corresponde ser un árbitro en el tema del sector eléctrico, tú no puedes tener ese tipo de funciones. Pues bueno, esas son de las mentiras, de los disparates que dicen muchos de otros funcionarios del gobierno. Ahora bien, la AMESID y el Ministerio de Educación. Señores, ¿ustedes creen que el Ministerio de Educación, sobre todo estas últimas gestiones de 2020 a esta parte, puede estar asumiendo cualquier otro ministerio? ¿En serio? ¿Ustedes creen que la ejecutoria, tanto de Roberto Fulcar y esta horripilante del señor Ángel Hernández, es para ellos estar asumiendo a otro ministerio? ¿Qué expertise tiene Ángel Hernández? Ha demostrado tener Ángel Hernández en materia de ejecución, de diseño de políticas públicas para la educación inicial, media o la intermedia. ¿Qué tipo de expertise ha demostrado que no sea fracaso tras fracaso, mentira tras mentira? ¿Pero se ha hecho algún estudio científico, algún trabajo de campo importante que sustente la fusión del Ministerio de Educación Superior, o sea, la fusión de este ministerio con el Ministerio de Educación? Se ha hecho, usted lo ha visto, se ha conocido por parte del gobierno, ha venido un actor imparcial, totalmente imparcial. No como el disparate que hicieron la semana pasada, ese mamotreto, ese acto mentiroso del Ministerio de Educación, junto a UNICEF, diciendo que los muchachitos de la educación básica habían aprobado, se habían superado en cuanto a las pruebas de lenguaje y de matemáticas, siendo el UNICEF, porque fue con UNICEF, siendo UNICEF contratista del Estado. Está trabajando con el Ministerio de Educación y ellos hacen un informe imparcial. Más de 660 millones de pesos han obtenido en contratas. ¿Y quién es UNICEF, coño, para estar diseñando políticas públicas de educación? ¿Qué expertise tienen ellos? Ninguna. Pero aquí en República Dominicana sí, porque ellos están a cargo de eso. Pero de lo que está haciendo UNICEF ahí, vamos a hablarlo en otra ocasión. Entonces, ¿de qué es lo que se busca con esto? Bueno, en conversación con expertos, pues me han hecho reflexionar, me han dicho, mira, es que lo que se busca no es mejorar esto ni eficientizarlo. Eso es mentira. Luis Abinader se las da de minarquista, de promover un Estado más pequeño y qué sé yo cuánto. No, no. Al final del día, lo que se está buscando aquí es un negocio más. ¿De dónde viene Luis Abinader? ¿De qué sector viene Luis Abinader? Además del hotelero, además de la cementera que tienen, ¿cuál es el otro sector? Universidad. Su familia es dueña de la OIM. Pero ¿de dónde viene Raquel Peña, la vicepresidenta de la República? O del sector universitario, de la Pucamayma. Pero Ángel Hernández tiene la guapa universidad para adultos y vaina. Ángel Hernández fue tan descarado que con el INAFOCAM, ese instituto de verdad, que es una dependencia del Ministerio de Educación, pues financió una capacitación para su gente, para su universidad y claro, y para las otras universidades. Lo que se busca, está clarísimo, es beneficiar a las universidades, al negocio que ellos tienen. No es mejorar la educación inicial. Es básicamente beneficiar a su negocio. Eso es lo que se está buscando. Por supuesto, la UAS. Financiar a la UAS. ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe si a la larga vamos viendo si se queda este estirpe perremeísta y se queda este modelo de comerciante que tiene esta compañía por acciones, de Luis Abinader? Si vemos un desmonte de la UAS y la UAS deja de ser pública en un momento dado, porque este financiamiento está extrañísimo, sin explicarlo, esta fusión sin explicarla, sin decir absolutamente nada de para qué, y para qué va a ser útil. Dos instituciones con matrices totalmente diferentes, con profesionales totalmente diferentes. Señores, todo lo que acompaña a Ángel Hernández son gente que viene de la universidad. Las universidades están imprimiendo libros de texto de educación básica. Las universidades se han beneficiado enormemente y se han servido con la cuchara grande en la gestión de Ángel Hernández en el Ministerio de Educación. Y esta fusión, esta supeditación del MESID al Ministerio de Educación, lo que va a hacer es, no es reforzarla, no, no, es atentar todavía más contra la educación que más peso tiene, y es la básica, es la inicial, es la educación pública. Esto, detrás de esto, está esa asociación de rectores de universidad, de universidades, de universidades privadas. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Y como bien estuve hablando con el profesor Juan Valdés, el educador brillante, la clase docente, la clase estudiantil, todos ahora mismo deberían articularse, salir a las calles, pararse en dos patas y evitar que pase esta vaina. Evitar que pase esta vaina porque no se entiende. Y lo que no se entiende y que viene desde el gobierno tiene malas intenciones. Tiene muy malas intenciones. Por este acto yo me opongo a las fusiones del gobierno. Porque esta tiene saña. Si esta, que se quiere hacer, con la que se busca saltar todavía más, el jugoso 4% del presupuesto nacional para la educación, imagínense los otros ministerios. ¿Qué fin? ¿Qué fin se puede perseguir? Que no sea la cortina de humo de yo me estoy ajustando y les voy a meter ese paquetazo fiscal otra vez. para que los de siempre, para que los de siempre, tengamos que llevar a cuestas el peso de las evasiones de los ricos y de estos beneficios, entonces, a los que están entrando las universidades con esta fusión macabra. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y recuerda activar campanita y compartir. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.